Estados Unidos envuelto en esta disputa no sólo mediática sino también jurídica respecto de la aportación de armas de fuego en lugares de culto. Recuerden que hubo una sanción en algunos estados para que se prohíba el transporte de armamento en estos lugares. Un juez federal de Estados Unidos bloqueó de forma temporal la parte de una ley del estado de Nueva York que prohíbe la aportación de armas en lugares de culto en un nuevo freno a los esfuerzos de las autoridades para controlar un factor clave en el aumento de los homicidios. Esta presentación judicial para permitir llevar armas en estos lugares fue presentada por dos líderes religiosos y organizaciones de defensa de los derechos de las armas que en Estados Unidos tienen un gran poder de lobby, eso ya lo sabemos. Bueno, el magistrado John Sinatra le dio de forma temporal la razón y se suma a otro fallo reciente que suspendió una ley estatal aprobada el primero de julio pasado para restringir severamente el porte de armas en sitios sensibles como Times Square, bares, colegios y parques infantiles en la ciudad de Nueva York, consignó la agencia de noticias Europa Press. Esta normativa había sido aprobada después de que la Corte Suprema de Estados Unidos en un fallo histórico el 23 de junio, anuló las anteriores leyes vigentes con el argumento de que limitaron ilegalmente el derecho de las personas a llevar un arma en público. Tras esa sentencia, el Estado de Nueva York aprobó una ley que imponía a quienes quisieran una licencia para llevar armas demostrar buen carácter moral, un proceso en el que se incluía el examen de sus redes sociales, aportar cuatro referencias personales y tener 18 horas de entrenamiento en armas.